Frente a la situación mundial que se presenta en la actualidad, internos de la cárcel modelo de Ocaña hacen un llamado a las autoridades, puesto que denuncian ciertas anomalías que los han afectado. A su vez piden a la autoridad local tenerlos en cuenta. El personero municipal atendió el llamado de los internos y asegura que a partir de los próximos días se tendrá un médico en el centro penitenciario, pero que en la actualidad no cuentan con las medidas preventivas frente al coronavirus. Hicimos una solicitud respetuosa de parte del Defensor del Pueblo Regional Ocaña y de mi persona como personero municipal para que la administración facilitara un médico y pudiera atender algunos casos en salud que se venía presentando dentro de las instalaciones carcelarias. Logramos a través de la solicitud conjunta que la administración colaborara con un médico y ya el día miércoles de esta semana, es decir el día de mañana, el INPEC hará ya contrato con un médico que va a estar durante todo el periodo que sea necesario. Los funcionarios si tienen implementando esas medidas, dentro de los patios también se va a implementar un poco el tema de los tapabocas y así mismo el gel antibacterial para que ellos tengan un poco más de higiene dentro del penitenciario. Se espera el acatamiento de lo acordado para poder garantizar que los internos de la cárcel modelo de Ocaña tengan las medidas preventivas ante la pandemia. Música Música Música